Sasa, sasa, sabor Tienes un toque especial, contigo todo es mejor Es porque sabes ponerte rico, sasa, sasa, sabor Ajinomoto en la comida todo sale mejor Ayer, hoy y siempre Ajinomoto Sasa, sasa, sabor Ajinomoto en la comida, Ajinomoto en el arroz También en el arroz, Ajinomoto es Sasa, sasa, sabor Ajinomoto en la comida, Ajinomoto, Ajinomoto